que tal amigos que tal que tal que es un gran placer estar con ustedes de nuevo en antigua esportiva radio después de haber estado en off por varios meses debido a un problema técnico que tuvimos con los servidores de internet con respecto a nuestra página pero ahí los tuvimos al día por medio de las redes sociales ya estamos de regreso gracias por todos los mensajes que hemos recibido y que nos han hecho llegar por todas las vías para pues estar comunicándonos que ya están viendo nuestras publicaciones en nuestra página antigua esportiva.com y esto es antigua esportiva radio nuestros podcast de cada partido y hoy vamos a hablar acerca de esta jornada número 7 donde antigua empató contra el equipo de comunicaciones toda la información por cortesía del instituto de formación secretarial donde formamos mujeres de éxito vamos de lleno entonces con todo lo que sucedió en esta jornada resultados y el comentario del partido de este esta mitad de semana por decirlo así de este jueves santo que vamos a comentar en un momentito así que vamos entonces con toda la información así que estamos bien como ustedes pudieron haber escuchado por emisoras unidas o haberlo visto por televisión pues el partido de antigua contra comunicaciones se llevó a cabo este jueves santo en el estadio nacional doroteo guamuche flores los dos equipos salen con una formación un poquito diferente en el caso de antigua salió víctor ayala moisés hernández josé mena josé ardón y también el chaco jiménez en la zona defensiva no apareció en este caso el colombiano que juega para el equipo de antigua juan osorio y pues esos cambios se vieron reflejados como una idea táctica pues que no valió mucho en el funcionamiento porque estos jugadores ya se conocen bastante bien en zona defensiva en la línea media oscar castellanos que es en una posición habitual verlo en la zona de contención o un poquito más metida hacia arriba al igual que lo hace marco domínguez pues hicieron que estuvieron haciendo un trabajo bastante importante y bueno en la en la como le dije anteriormente en la media cancha carlos el cuilapa mejía que tuvo mucha actividad también estuvo en la alineación al igual que jerry ojeda el nuevo elemento ever guzmán el mexicano y josué martínez que pues se encargaron de la zona de ataque por el lado de comunicaciones hubo cambio porque freddy pérez el segundo portero salió a la cancha la defensa también tuvo algunos pequeños ajustes como siempre nicolás amayo y michael y mania en la media cancha rafael morales y allen llanes la media cancha estuvo a cargo de rodrigo zarabia jorge aparicio josé corena que casi no se vio oscar santis un patojo que tiene mucha movilidad y futuro también y que jugó muy bien este en este partido junior lacayo que se le vio activo pero con muy poca efectividad en la cancha y también en el caso de agustín herrera que tuvo mucho problema con la marcación que le pusieron bastante férrea estuvo recibiendo muchos golpes también estuvo teniendo mucho encontronazo y dificultad para poder entrar a la cancha muy pocas veces se le vio en el área y pues eso hizo que el equipo de comunicaciones tuviera dificultades como empieza el partido pues empezó de una manera muy dinámica tanto el equipo de comunicaciones como antigua estuvieron llegando en diversas ocasiones y donde los porteros tanto víctor ayala el lobo como freddy pérez de comunicaciones pues tuvieron participación y fueron determinantes para evitar que pues se iniciara con un marcador adverso para cualquiera de los dos lados las defensas estaban concentradas pero si fueron perforadas en un par de ocasiones las de los dos lados sin embargo como repito los porteros estuvieron atentos y fueron determinantes que pasa en la media cancha rodrigo sarabia y jorge aparicio por el lado de comunicaciones intentaron tener el balón repartir pelotas y lograron conectar con óscar santis y en algunas ocasiones en el otro lado con junior lacayo para poder avanzar para poder llevar profundidad a la cancha enemiga en el caso de antiguo guatemala lo sobresaliente es lo de óscar santis que tuvo varias oportunidades y logró entrar con pelota dominada logró en algunas ocasiones ganar la banda de fondo y hacer centros pero afortunadamente pues no tuvieron para antigua me refiero no tuvieron pues efectividad por el lado de antigua puedo decirles que marco domínguez y óscar castellanos por su lado en la misma en el mismo nivel de posiciones al igual que comunicaciones tuvieron también la oportunidad de desarmar jugadas del equipo de comunicaciones castellanos que estuvo muy activo estuvo moviéndose para los dos lados tuvo mucha participación en un principio todas las pelotas pasaban por óscar castellanos y este jugador empezaba a repartir balones hacia las orillas teniendo como aliado a carlos el culapa mejía que al principio estuvo por la izquierda luego se movía al centro y luego a la derecha pero teniendo la posibilidad de recorrer los caminos que dejaba el equipo de comunicaciones las los rincones que dejaba comunicaciones para poderlos perforar en algunos momentos jerry ojeda me gustó mucho su forma de jugar su movilidad su velocidad su gana de poder llegar hasta la 18 50 la 16 50 del equipo de comunicaciones sin embargo tiene un problema y que ha manejado siempre tiene posesión de balón recupera pelotas hace presión pero cuando la tiene a veces no la pasa hace una o dos de más y quita el avance de antigua porque de repente no se le muestran porque de repente no se le enseñan los jugadores pero muchas veces es él el que se hace bolas como decimos en buen chapín y jerry ojeda se queda con las pelotas teniendo el problema de que no no termina de cuajar en las jugadas y dejas en algún momento desarmado el equipo porque va lanzado hacia el ataque y deben regresar antes de que el otro equipo llegue a la al área que están defendiendo eso es lo eso es lo único que yo considero que debería de corregirse con jerry porque es un jugador de mucho dominio de habilidad de tener la pelota en las piernas pero insisto se engolosina mucho con la pelota y habría que pasar el balón un poco antes de que le caigan tres cuatro jugadores y lo desarmen el chaco jiménez al igual que ardón estuvieron muy bien por las bandas el chaco un poquito errático en algunas jugadas pero siempre efectivo cuando le tocaba recuperar pelotas cuando le tocaba cerrar la banda en el caso de que le tocó cubrir a júnior lacayo y en muchas ocasiones pues logró logró hacer que el jugador se cerrara en la banda que sacara la pelota consiguió saques de banda hizo muy bien en la proyección y se acompañó muchas veces de josué martínez imagínense hasta dónde llegó y tocó inclusive con ever guzmán que se atravesaba también en algunas de esas jugadas hizo buena dupla con óscar castellanos y pues también le acarreó pelotas a carlos mejía o sea es un buen trabajo por el lado de ardón muy muy seguro fuerte entrando duro inclusive se consigue una tarjeta amarilla luego de la falta que le comete a agustín herrera pero de ahí no pasó a mayores se controló y estuvo muy bien en el resto del partido josé mene y moisés hernández también muy bien moisés en algunos momentos un poquito tímido un poquito errático inclusive pero se reponía bastante bien entonces esa corpulencia que tiene moisés ayuda bastante para darle seguridad en la mitad de la zona defensiva y suplió muy bien a juan david osorio ahora hablando de josué martínez que es un jugador que tiene mucha versatilidad que es un jugador que está bien conectado esta vez tuvo problemas para encontrarse con la posibilidad de ayuda de sus compañeros sin embargo josué martínez será determinante de aquí en adelante teniendo un poco más de ayuda en la media cancha y como se ha estado viendo el equipo ahora analicemos a ever guzmán que fue sustituido por su compañero de llegada en el caso de luis genaro castillo que es el otro mexicano que entró en lugar de él como ya lo dije y que le veo un poquito de mayor ventaja por lo poco que pude haberlo visto en el caso de luis genaro castillo me gustó como jugó ever guzmán la verdad que me gustó porque tiene pues llegada tiene acompañamiento no se queda esperando en al filo del área sino que regresa sale acompaña toca pivotea pero yo por lo poco que pude ver no tuvo alguna oportunidad de llegar pelota y disparar a la portería con comodidad lo hizo un par de ocasiones pero de manera desviada mientras que luis genaro castillo que es un jugador muy alto y viene como un mediocampista sin embargo jugó como delantero se reconoce como mediocampista muchos lo mencionan como mediocampista pero fue colocado como delantero eso quiere decir que viene a ayudar a el coste recense josé martínez espero verlos jugando juntos y a ver qué es lo que sucede de repente al entenderse mejor uno de ellos le acarrea pelotas al otro conectan con los jugadores y podrían darle mayor ventaja al equipo de antigua la confianza de la junta directiva es que no se va a descender ellos esta semana tuvieron una conferencia donde presentaron pues la integración de otros de otras disciplinas deportivas relacionadas con el fútbol y también con el básquetbol también se habló del fútbol femenino que ya estaremos tratando en otro podcast hoy nuestro programa en vivo junto a nuestro compañero kenny rodas así que cuáles son los resultados rápidamente les cuento los resultados porque ya nos quedan algunos minutos para hablar en este caso la jornada terminó con victoria de 1-0 de Iztapa sobre Xelajú Cobán le ganó a Chuapa 3 a 2 en un partido bastante vibrante con muchos goles Santa Lucía Cots con lo mínimo le ganó 1-0 al equipo de Malacateco Zacachispas también lo hizo con Sanarate que está librándose de la zona de descenso del equipo del Chiquimula Guastatoya empata con municipal en este mismo jueves santo no hubo goles y comunicaciones igual como ya lo dijimos con antigua 0 a 0 esto deja una tabla de acciones con el equipo de comunicaciones en primer lugar con 17 unidades Guastatoya con 14 Santa Lucía con 12 Zacachispas con 11 al igual que Cobán Imperial municipal se queda con 10 Iztapa con 9 Malacateco con 7 Sanarate tiene 7 Xelajú 6 Achuapa 6 y antigua 3 puntos lo complicado de esta situación para antigua pues podría ser lo que pudiera ser la tabla por el descenso que en este caso arroja pues una problemática para el equipo de antigua Guatemala que en este caso podría ser la situación del posible descenso que podría estarle amenazando sin embargo se considera pues que en algún momento se va a librar de esa situación como ya lo había acotado anteriormente la tabla de posiciones acumulada de atrás para adelante tiene al equipo de antigua Guatemala en la penúltima posición con 23 perdón con 23 unidades el equipo de Sanarate tiene 21 la diferencia es de menos 21 también para el equipo de Sanarate que está en Capicúa antigua tiene menos 9 está en dificultades de goles también pero está a un solo punto de Zacachispas porque tiene 24 Zacachispas a Chuapa tiene 25 y Xelajú tiene 27 Santa Lucía se está alejando tiene 28 igual que Iztapa pero los equipos que están cerca de antigua están a 3 y 4 puntos están a 4 y 5 puntos de diferencia o sea no están lejos en la situación de problemática quiere decir que antigua si mantiene el paso si hay una combinación de resultados apropiada lo podría lograr así que nos vemos en la próxima de esta serie de programas hasta pronto